Llegas, coqueteas, aguas de más Haces sanidad, banca larga No me haces suave Me dijiste que tenías veintiséis Te comportas como uno, tienes Yo sé, cómo es que amaré Mírate, por eso escúchate Corrón, recállate Tus libertos me sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Ya te haya funcionado No, no, hay una híbe ¿No quiero un hombre de cuentas? No busca a alguien terente Que hay algo natural Alguien que sepa mal Que me founded Y es que yo me lo he hecho ¿Por qué mentir tienes con cada beso? Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú No sé cuántos brazos llevas de más Que no sé con dónde nada va a hablar No me haces igual Mírate, por eso escúchate Perdaza, cállate Tus libretos no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Decreche y escucha Le damos un natural Alguien que sepa mal Que me fascique y te enamore Por lo que me hicieras con cada beso Que me enamore hasta lo puesto Uh, la postura de tener Uh, yo quiero una vez cuento Uh, yo busco a la vida perfecto Uh, yo quiero corazón Alguien que sepa amar Que me fascique y te enamore Por lo que me hicieras con cada beso Que me enamore hasta lo puesto Uh, yo quiero una vez cuento Afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú